...sola con el auto, le hicieron volver a la casa donde estaban las dos nenas solas y le pedían dinero, le pedían joyas y ahora estamos en contacto con ella. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, recién hablábamos con vos, nos contabas la situación que habías vivido tan traumática, ¿no? Y ahora, bueno, la podés contar recién ahora. Contanos un poco cómo quedaron tus hijas. Bueno, no, ellas están bien, igual las estamos monitoreando, pero vamos a hacer algún apoyo psicológico también por la situación difícil que vivieron, de que entraron tantos hombres armados a casa, se encontraron con un hombre en su habitación que les decía con un arma que bajaran, así que ahora están bien, pero bueno, el apoyo psicológico va a ser importante para las dos también. Totalmente. Viviana, ¿a qué hora ocurrieron los hechos? Y esto fue 20, 30, sí, más o menos fue esa hora, el martes a la noche. Vos ibas a buscar a tu marido y luego iban a cenar los cuatro. Sí. No, 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 él llegaba de la costa, se vio con el auto de mi suegra, yo me llamó, me dice, ya estoy en la casa de mamá, veníme a buscar. Claro. Y cuando estoy saliendo, doblo la cuadra y ya había un auto en la esquina, y cuando vuelvo, cuando sigo, digo, perdón, el auto se pone atrás mío y viene un auto de frente, me prende las luces, como las que tenían, parecía que estaban como apagadas las de ellos, las encienden, y se bajan cuatro hombres armados y, bueno, me interceptan el auto y yo pensé que me tenía que bajar porque pensé que me iban a bajar, pero bueno, no, me dijeron que me corra, uno se puso atrás mío. Sí. Fue el que me puso el arma en la cabeza y, bueno, y yo, bueno, digo, me secuestran y ya me voy. No, 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 cuando me dijeron quién estaba en mi casa y me di cuenta que, bueno, que sí que quería venir a casa, este, y les dije que estaba con mis dos hijas y ellos en todo momento me decían que yo tenía una rancher. Claro. Este, así que, bueno, se ve que ya tenían la casa marcada, ¿no? Este. Ya te habían estudiado. Este, eh, ya habían estudiado la zona, sí, 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 ya, si no pasaba el martes va a pasar otro día. Ahora. Este, bueno, llega, me dice que habrá el portón, como te conté hoy, entramos a casa, eran siete, uno quedó afuera, seis entraron conmigo, bueno, buscaron a las nenas, los bajaron y, bueno, estaban, este, todos armados, todos, con armas largas, armas cortas, este, las caras tapadas, con guantes, todos bien uniformados, todos de negro. Ahora. No se le veía, solo se le veían los ojos. De alguna manera era la única forma que tenían de entrar, con vos adentro, justamente ingresando allí a tu domicilio particular por, por esta puerta que estamos viendo, este, sorprendiendo a las nenas, amenazándote con llevarse a la más chiquita, pero con vos, porque ustedes tienen como muchas medidas de seguridad en la casa. Sí, nosotros tenemos todas, tenemos concertina, tenemos reja, tenemos persianas atrás en los, en los ventanales, tenemos reja en la que da la escalera a las habitaciones, tenemos alarma, botón de pánico, bueno, cuando veníamos en el auto que ellos me decían que, eh, que abriera el portón, yo le tenía en la mano el botón de pánico, y no, no, no lo quise apretar porque, yo digo, ya estamos entrando, viene la policía y habían cuatro ya que había visto y los que venían en el otro auto. Y estaban armados, claro. Y digo, están todos armados, esto va a ser una balacera y bueno, como te decía hoy, la prioridad era la salud mental de mis hijas. Sin duda. Creo que hice todo el tiempo eso y que sea lo más leve posible para ella. Ya, imagínate que vean hombres armados, todos camuflados. Ya fue, ella era, ella iba a ser demasiado fuerte. ¿Cuántas cosas en un segundo, no, Viviana? Así que sí, todas las medidas de seguridad tenemos. Sí, sí, todo, todo en un segundo, toda una película que vi por televisión y que, bueno, ahora, nada, me pasó a mí. Viviana, ¿cómo se sigue adelante? ¿Por qué no me va a pasar? ¿Cómo sigue? Está pasando todo el tiempo. Claro. Y ahora, ¿cómo seguís adelante allí en Citibelo? O sea, ¿vos te sentís protegida en tu casa? ¿Qué vas a hacer como para tomar mayores medidas de seguridad? Es que, mira, nada, seguridad tengo todas en casa. Claro. Siempre decíamos con mi marido que estando adentro iba a ser imposible que pasara algo y que si nos pasaba algo siempre iba a ser o adentro del portón o afuera del portón o saliendo y fue lo que pasó. Exacto. Este, porque afuera no tenés la seguridad. Así te digo, yo tenía el botón de pánico, este, que lo podría haber apretado y, nada, vos sabés que viene la policía y puede ser un desastre mayor. Así que priorizás eso en un segundo y, nada, no, no, nada, mira, cuando ellos quieren, eran siete hombres armados, sabían lo que querían, sabían lo que querían hacer. Este, así que, nada, es, nada, estar a disposición de que ellos te vayan diciendo qué es lo que quieren, qué fue el dinero que les di y, bueno, y después, nada, que se fueran. Este, venían por eso, no venían ni por televisores, ni por nada, 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 nada de otra cosa. Era plata, joyas y oro. ¿Sabés si la justicia pudo dar con ellos, si se pudo dar alguna mínima identificación? ¿Hay cámaras de seguridad en tu casa? ¿Hay cámaras de seguridad en la cuadra? ¿Dejaron un auto que no les arrancó? Sí, 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 sí. No, yo en casa tengo la cámara de seguridad, pero bueno, no graba, es solamente para quién está adentro, quién está afuera. Este, en la cuadra no hay cámaras de seguridad y, sí, el auto que dejaron no les arrancó, entonces se llevaron el mío y el de ellos tenían, como te contaba hoy, este pedido de captura de Almirante Brown, y cuando vino la gente de científica, nada, ni una huella digital, nada, estaba limpio la huella, limpio, limpio. ¿Y tu auto apareció? No, dejaron una sola huella. No, no, no apareció nada, lo único que descartaron fue el iPhone de mi hija, que lo descartaron en GONET, cerca de la comisaría, y una notebook, nada más. Claro. Que fue lo único que se llevaron, así como chiquito, digamos, ¿no? Entiendo. Que, bueno, ya sabrán que lo electrónico no les sirve. Sí, por la geolocalización sobre todo.